Pues estoy en el aeropuerto, a punto de tomar mi vuelo. Son las 4 y media de la mañana. Amigos, no he dormido nada desde la noche de ayer. Obviamente tengo sueño, pero nada que no se pueda quitar con un delicioso café. Mi vuelo sale hasta las 6 y media de la mañana, así que estoy haciendo un poquito de tiempo. Y estaré llegando a mi destino, que ya les platicaré a dónde es. A eso de las 11 de la mañana, hora de allá. Estaré compartiendo con ustedes mi viaje, mis aventuras. ¿Ya me comentarán qué piensan? Lo logramos, ya estamos en el avión. Estoy asfixiada, pero muy segura. Careta, cubrebocas precioso de café, chico, con masa. Lo lograremos, a ver qué tal nos fue en el vuelo. Estamos destruidos y muy bien peinados. Sobre todo, en mi casa llevo sin dormir 24 horas. Y aquí mi colega lleva como 48 horas, más o menos, sin dormir. Esperen que necesito quitarme la asfixia. La primera vez, desde hace un siglo. Sí, estamos listos para ir al hotel, ir a comer algo, porque no hemos comido nada desde ayer. Bueno amigos, pues llegué al hotel, me bañé, me cambié. Obviamente ya llevaba muchas horas con la misma ropa, acalorada, incómoda, sin dormir, con sueño y demás. Me arreglé con toda la intención de salir a conocer un poquito de Miami. Esto fue lo que sucedió. Buscando un clima cálido, de playa, con sol, tropical. Y me voy encontrando esto. Totalmente opuesto a lo que uno esperaría en el clima de Miami. Ahora tendré que quedarme aquí sentada en mi hotel, escuchando la bella música de los restaurantes que están aquí. Esperando a que pase la lluvia, porque además déjenme que les diga que mi coche lo dejé estacionado a tres cuadras del hotel. Si yo quisiera salir a algún lugar, primero tengo que correr a mi coche y seguramente terminaré hecha una sopa. Creo que no es opción. Tomando en cuenta el fiasco del clima en Miami, nada parecido a lo que yo esperaba. Pues ya estamos en el día 2 del viaje de Miami. Hoy afortunadamente el clima amaneció bastante lindo, entonces aproveché para venir a un lugar divino. Estoy en el Museo de Vizcaya, que es un lugar que está espectacular. Fue una casa de retiro que se utilizaba al principio del siglo XX. Esta casa que es bonita, tiene un estilo arquitectónico que nos evoca a este estilo más español o italiano, totalmente europeo. Ya les iré compartiendo videos y fotos de todo lo que he visto el día de hoy. Pero de verdad, un lugar divino que sobre todo no te esperas que esté en medio de Miami. La mansión se encuentra junto a la Bahía Biscayne en el condado de Miami-Dade, en el estado norteamericano de Florida. Y fue construida entre 1914 y 1916. Después de la muerte de James Deering en 1925, un pequeño número de empleados se ocupó del mantenimiento de la casa. En 1945, los herederos de Deering traspasaron una gran parte de los terrenos a la archidiócesis de San Agustín, Florida. En ellos se construyó más tarde el Mercy Hospital, una escuela y otros edificios. Vizcaya fue abierta al público en 1953 como Museo de Arte del Condado de Dade. En 1994, fue designada Monumento Histórico Nacional con la acreditación de la Asociación Norteamericana de Museos. Pues estoy en los jardines del Museo de Vizcaya. Me sorprendieron aún más que la casa. Está lleno de fuentes, de estructuras hechas de coral. Quiero platicarles, quiero enseñarles un poquito cómo está todo. Aquí justamente pueden ver una cuevita estilo gruta que está divina. Una fuente aquí atrás de mí. Y bueno, la fachada de la casa. Un lugar súper recomendable. La verdad estoy enamorada, no me quiero ir. Así que seguiré caminando todos los jardines y a ver qué más sorpresas que me puedo encontrar. Algunos datos curiosos son. En septiembre de 1987, el presidente Ronald Reagan recibió al Papa Juan Pablo II en Vizcaya. También en Vizcaya se celebró la Cumbre de las Américas en 1994, en la que 34 líderes del hemisferio occidental se reunieron con el presidente Bill Clinton. También Vizcaya ha sido escenario de numerosos filmes a través de los años. El mismo Deering disfrutaba viendo películas mudas que mostraban los jardines de su casa con un interés particular en los trabajos de Charles Chaplin. Escenas de Vizcaya, por ejemplo, se muestran en la película Ace Ventura Pet Detective. Son escenas en una fiesta. También se muestran escenas de Vizcaya en el filme Any Given Sunday. Sí, ya vine a CVS por mi segunda dosis de la vacuna. Aunque no lo crean, se vacunan a la mitad de los pasillos. Justo ahí estamos, en el pasillo de papelería. Me estaré sentando aquí, al lado de las plumas y demás. Y aquí voy a recibir mi segunda dosis. Ya tengo mi tarjetita. En unos momentos estaré completamente vacunada. Así que ya, está todo, todo listo. Pues ahora estoy en Ocean Drive y resulta que la vida nocturna en Miami nunca acaba. Aquí no es como en México, que la vida nocturna en realidad es el fin de semana. Aquí es todos y cada uno de los días. Y así es como se encuentran las calles. Llenas de ambiente, la gente está yendo a bares, a antros, vestidos con todo el glamour y sobre todo con toda la actitud. Y déjenme les digo que lo que más me ha llamado la atención es que casi no ven a personas con cubrebocas. Cabe mencionar que solamente en Miami, el 47% de la población está completamente vacunada. Y el resto tiene al menos una dosis. Pero bueno, afortunadamente uno se puede vacunar en cualquier farmacia. Puedes llegar ya incluso sin cita a vacunarte, lo cual es una maravilla. Y amigos, los dejo porque está empezando a llover, así que ¡corramos! Bueno amigos, pues el clima hoy amaneció súper bonito, así que aproveché para venir a un tour en barco para conocer las casas de los famosos que viven aquí en Miami y también ver el Miami Skyline. Como pueden ver aquí atrás, tengo un paisaje increíble. La verdad, qué padre, porque el clima nos había tocado muy mal desde el primer día, pero ahora que el clima está tan rico, tan caluroso, soleado y bonito, qué mejor oportunidad para aprovechar a hacer este increíble tour. Así que el día de hoy nos tinta para cosas muy buenas. Y por favor sigan viendo para que vean qué casas de los famosos viven este tour. ¡Aquí va! Pues ahora vine al distrito de arte y estoy en un lugar que me encantó desde que lo vi en internet que se llama Wynwood Walls, aquí podemos ver obras de arte de diferentes artistas de todo el mundo en forma de grafitis y algunos de esculturas, está muy lindo el lugar, la verdad muy diferente pero para Miami está de lujo, así que acompáñenme a ver un poco más Gracias por ver el video Como pueden ver todo este lugar es una recopilación de increíble arte urbano Esta es una de las obras que más me gustó y en general lo que vemos aquí es mucho de la cultura norteamericana dentro de estos grandes diseños, podemos ver personajes de caricaturas, de cómics y también cosas cotidianas del día a día en toda esta increíble cultura norteamericana Vamos a seguir viendo Hola amigos ¿Cómo están? Día 4 y último de este viaje y estoy en una parada imperdible Estoy en el 1116 de Ocean Drive Y aquí atrás lo que ven es lo que fuera la mansión del gran icono de la moda Yanni Versace Falleció aquí mismo a manos de Andrew Cunanan Hoy en día esta gran mansión está convertida en un hotel con restaurante y está espectacular Ya les había comentado en algún momento La vida es muy activa Día y noche siempre es fiesta Puedes venir vestido estrafalario de una manera muy peculiar Muy divertido, la gente no para de divertirse Así que vamos a continuar acá con nuestro viaje y a seguirla pasando bien Amigos estoy súper emocionada porque el día de hoy me encontré a unos grandes patinadores que también son youtubers de patinaje sobre hielo Seguramente ya los conocen y si no tienen que seguir su cuenta que en unos momentos les voy a decir Y fue una casualidad que nos topáramos aquí en Miami pero quiero presentarles a Faye y Bruno de Ice Ice Buddies ¡Ay, chicos! ¡Estoy emocionada! Tienen que seguir su canal de YouTube Ice Ice Buddies justo aquí en el tag Chicos, esto es increíble, amigos ¡Es muy emocionante! ¡Es muy emocionante! ¡Es muy emocionante que nos conocimos! Nuevos amigos Por alguna razón, nos ocurrió estar en la misma ciudad en la misma época Es increíble, pero funcionó Estoy muy feliz de ver ¡Es muy emocionante! Y tuvimos la cena y ahora somos súper amigos y súper youtubers ¡Cualquier diciendo, somos como esto! ¡Somos como esto! ¡Somos como esto! ¡Nos vez que vamos a ir a la skate! ¡Oh, sí! ¡Nos vez que llegan a la ciudad de México porque tenemos que skate a trabajar juntos Y en realidad, voy a Orlando muy pronto ¡Oh, ¿te vas? ¡Sí! ¡Bren skates a la próxima! ¡Oh, de supuesto que traigo mis skates y nos vamos a skate juntos y hacer un video increíble, lo prometo ¡Todo! Así que chicos, consulten su YouTube y suscríbete porque es bastante divertido. ¡Gracias a todos! ¡Estoy aquí en la casa! Por favor denle like a este video si les gustó y amigos por favor no dejen de suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima semana, yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.